Hola, hola, amante del OpenSoul. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trae un nuevo video de código abierto. Este video del día de hoy es aclarando o pidiendo un SOS. ¿Por qué digo esto? Bueno, ambos. Podríamos decir, si eres el grupo de personas que me ha escrito pidiendo ayuda para resolver X problema, en cierta forma este video es tu respuesta. Los que me siguen ya hace varios meses han visto que mi ritmo de publicación en YouTube, en los blogs, ha bajado considerablemente. ¿Por qué esto? Bueno, lastimosamente YouTube y los blogs no me dan para vivir, pagar deudas, comer, etc, etc. Para eso te voy a hacer otras cosas que no voy a mencionar aquí en el video, aunque ya en el grupo hace unos días comenté desahogándome sus pedidos, sugerencias, críticas constructivas, son anotadas para más adelante ser mostradas en videos o artículos. ¿Qué tan rápido lo voy a hacer? No sabría decirte porque es en mi tiempo libre en que mantengo el canal y los blogs. Esto casi lo hago por puro amor, vocación, locura, no sabría decirte. Ahora mismo, este mes de noviembre, se vence el hosting de drymeca.com y si no consigo ese dinero antes del día 21, ese blog va a quedar por fuera un tiempo hasta que pueda tener el dinero y, claro, no hayan otras prioridades de por medio. Sí, vuelvo y comento, YouTube no me da para vivir a no ser que tenga millones de seguidores y mi tema sean gatitos o reggaetón. Te vas a reír, ¿cierto? Pero bueno, esa es la cruda realidad. Mira, este es el dashboard o centro de control del canal en YouTube. Como ves, el último video tiene 145 vistas. Es un promedio 66% menor del que normalmente tienen mis videos. ¿Ok? Este video está monetizado, tiene pocas vistas, tiene un no me gusta o un dislike. ¿Bien? De esas 146 vistas solo tiene 26 likes. Bastante poquito. Hay otros videos como por ejemplo este de Debian 10 que YouTube dijo que no, que no me lo iba a monetizar. Sin embargo, este video tiene más de 7000 vistas. es uno de los videos más populares hoy en día de mi canal con 80 comentarios, 166 me gusta. Pero aún así YouTube pues decidió el dios YouTube que no, que ese video no me lo iba a monetizar. Por lo cual, pues uno de los más populares no me representa nada. Ok, te preguntarás ¿y esto cuánto te da? Bueno, a duras penas son 30 dólares mensuales a duras penas. Entonces, no es que sea mucho. Continuando con el tema del video para comentarte que entonces no te ofendas si pides mi ayuda y no te respondo. Te devuelvo yo la pregunta ¿Tú me apoyas? ¿Le diste me gusta a uno de mis videos? ¿Comentaste o acaso te tomaste el detalle de donarme por PayPal? Ojo, con esto no estoy olvidando a mis fieles seguidores los menos eso sí que no mencionaré porque si olvido a alguien no me lo perdonaría. Ellos saben quiénes son porque se los he dicho y seguiré diciendo. Gracias 3000. Ok, bien, este video es algo fuera del tema del canal. Espero que este si yo tú lo desmonetice como hace con la gran mayoría de mis videos. Chao, chao y nos vemos en internet.